Para hacer uso del sensor STRIKE, para análisis biomecánico de la carrera o para el entrenamiento por patencia en carrera, en primer lugar tendremos que instalar la aplicación STRIKE, tanto para el sistema Android como para el sistema iPhone. Aquí en Settings lo que vamos a tener que hacer en primer lugar es vincular nuestro sensor STRIKE, en este caso a la tablet, seleccionaremos PIRE STRIKE, de modo que situando el STRIKE cerca de la tablet o del teléfono, automáticamente pincharemos aquí en PIRE y en el momento en el que haya un par de destellos en el sensor de STRIKE, pues el sensor ya está vinculado a la tablet. El segundo paso muy importante para que los datos de potencia sean bastante fiables, tenemos que seleccionar, tenemos que actualizar tanto el peso como la altura del corredor. De modo que seleccionaremos aquí en Update, Height and Weight y aquí colocaremos tanto la altura como el peso del corredor que vamos a registrar o nuestro propio es el que vamos a utilizarlo con nuestros mismos. Grabaremos esta configuración y automáticamente esta configuración es enviada al sensor STRIKE para que a partir de ahí todos los cálculos que haga de potencia se realizan en base a nuestro peso y altura. Esta sería la forma en la que se configura el sensor para ser utilizado por primera vez. Aquí en la aplicación, pues bueno, STRIKE ha desarrollado distintas utilidades, quizá la más interesante es la actualización, el autocálculo de la potencia crítica a partir de los entrenamientos que vamos realizando. De modo que la primera vez que se utiliza es recomendable dejarlo en torno a un par de semanas que vaya registrando datos tanto de entrenamientos a ritmos bajos, a ritmos altos, incluso alguna competición para que poco a poco vaya actualizando nuestras zonas de potencia y nuestra potencia crítica que sería aquella potencia a partir de la cual se producen cambios en cada una de las zonas de entrenamiento y nos ayudan a mejorar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!